En este video vamos a probar Xbox Cloud Gaming en cada dispositivo disponible. Esto para ver si es tan buena alternativa a plataformas como PC y consolas, sobre todo en Latinoamérica, una región en la que el servicio apenas está disponible en dos países de forma oficial. Xbox Cloud Gaming está disponible de forma oficial, al menos en Latinoamérica, en Argentina y México, por lo que el resto de países pueden acceder al servicio solamente si se conectan mediante una VPN a una región disponible. Para este video en concreto estaré utilizando servicios de VPN gratuitos, por lo que en todo momento les dejaré saber el nombre de la VPN que voy a utilizar para que ustedes también lo puedan probar. Además, todas estas pruebas están siendo hechas con un plan de internet de 100 megabytes simétricos por fibra óptica, y cada dispositivo que no esté conectado de forma cableada estará conectado mediante una red Wi-Fi de 5 GHz. Pero antes, un pequeño mensaje del sponsor del video del día de hoy. Este video está siendo patrocinado por VipURCD Case, una web que vende artículos electrónicos y licencias de Microsoft. De hecho, si se van al enlace que les dejo debajo en la descripción y aplican el código de descuento SEGA para un 25% de descuento, una key OM de Windows 10 Pro les puede salir en unos 15 dólares. Comprar en la web es tan sencillo como registrarse, agregar el producto al carrito y aplicar el código de descuento del canal, pagar con su método de pago favorito en el que yo personalmente recomiendo que usen PayPal y listo. Solo quedaría canjear el código y pegarlo en el apartado de activación de Windows. Como siempre, gracias a VipURCDK por patrocinar estos videos, y ahora sí, continuamos. La primera prueba que quise hacer fue en PC, y muy como recomienda Xbox, fue hecha desde el mejor navegador para acceder al servicio, el Microsoft Edge. Además, estoy utilizando una VPN gratuita de extensión que se llama UrbanVPN, la cual además es necesaria solamente para abrir la web, por lo que luego si quieres puedes desconectarla y no tendrás ningún tipo de problemas con ancho de banda. Eso sí, muy como con cualquier otro dispositivo en el que querramos probar este tipo de servicios, vamos a tener que tener conectados prácticamente el 100% de ocasiones un mando dedicado. Por suerte no es necesario que sea uno oficial de Xbox, por lo que incluso con una copia del DualShock 4 a mí me funcionó perfectamente. Fuera del tema de la portabilidad, personalmente me parece una de las mejores formas de probar cloud gaming. La conexión es súper estable, quizá por ser una PC que está conectada al internet por cable, la calidad también es bastante decente, y en tema de latencias, la mayoría de juegos son bastante más disfrutables aquí que en la mayoría de dispositivos. Sin duda, para mí, se lleva un 9 de 10 por tener básicamente la mejor experiencia de cloud que haya probado hasta ahora. Para el caso de Android, existe la aplicación oficial, que si por lo que sea no sale en tu store por temas de región, la puedes simplemente descargar e instalar desde un APK. En este caso, la VPN que estuve utilizando fue FastVPN, aunque también existe una aplicación dedicada de UrbanVPN si lo quieren probar. En móviles como este, se puede jugar perfectamente sin necesidad de un mando compatible, ya que muchos de los juegos más populares están perfectamente adaptados a controles táctiles de forma oficial. Solo haría falta buscar en su categoría o identificarlos por su pequeño icono. Claro que por otra parte, una de las mejores formas de jugar será siempre con un mando como este, el Razer Kishi. A este tipo de mando se les conoce normalmente como mando telescópico, y básicamente convierten a tu teléfono en una especie de consola portátil muy como Nintendo Switch. De más está decir que con uno de estos, todos los juegos del servicio son perfectamente compatibles. Aunque claro que siempre podrás conectar simplemente algún mando mediante Bluetooth y hacer básicamente lo mismo. Pero, ¿y qué tan bien va el servicio con dispositivos que tienen pantallas un poco más grandes, como por ejemplo una tablet? Pues, al menos en mi caso, con una tablet de 12 pulgadas, la experiencia fue bastante buena, e incluso da la sensación de verse incluso con un poquito más de calidad, aunque en realidad creo que es totalmente efecto placebo. La experiencia general básicamente es la misma que con un móvil, ya que tienen las mismas características y están conectados a la misma red, además de que usan básicamente el mismo mando para jugar. Por lo que de nuevo, en este caso, la experiencia fue bastante disfrutable utilizando Android. Le doy un 8 de 10. Claro que también probé con un iPhone, y en este caso la experiencia es un poco diferente, ya que al menos que yo sepa no tiene una aplicación oficial en la Store, por lo que básicamente hay que entrar desde un acceso directo creado desde Safari, el navegador de Apple. Crearlo es bastante sencillo y funciona básicamente usando la VPN Free, que en este caso es la que tiene un icono con un unicornio en la Store. A nivel puramente visual, funciona igual de bien que las otras plataformas, pero por algún motivo incluye algunos juegos que en la aplicación oficial de Android no están, como por ejemplo el caso de Fortnite. El performance es igual de bueno, soporta controles táctiles también, y además permite conectar mandos para jugar todo el catálogo. El puntaje en este caso sí que variará un poquito, será de 8,5 sobre 10, no básicamente porque tenga una mejor experiencia de usuario, pero sí porque incluye algo más de contenido extra. Claro que seguramente lo que muchos quisieran hacer es básicamente correr esto de forma nativa, pero en su TV y básicamente como si tuvieses una consola, pero sin tenerla. De forma oficial, Xbox Cloud Gaming está disponible en televisiones solamente de Samsung y de modelos 2020 en adelante. En caso de televisores como el mío, con Android TV o con Google TV, la cosa se complica un poquito. De forma no oficial se puede instalar la aplicación lógicamente, pero al menos en mi caso no la pude hacer que funcionase, ni en mi televisión, ni tampoco en mi Mi Box S, un dispositivo de streaming. La aplicación se puede instalar, iniciar y además se puede usar también una VPN gratuita a la hora de iniciar un juego, pero simplemente no carga. Por lo que al menos por mi experiencia, lamentablemente en este caso le tengo que dar un 0 de 10. Ahora, como dato curioso, Xbox Cloud Gaming está disponible también en consolas Xbox. Sí, puedes jugar de forma no nativa a videojuegos de Xbox Game Pass, pero ¿por qué querríamos hacer algo como esto? La verdad en principio podría resultar algo tontería, pero puede llegar a ser incluso bastante útil para probar videojuegos pesados que no estás seguro de si jugarás o no, en lugar de tener que esperar un montón para descargarlos e instalarlos en tu Xbox. Lamentablemente en este caso el test no fue posible. Mi cuenta y mi consola están en la región de Estados Unidos y activar una VPN de forma gratuita se me hizo imposible en la consola. Por lo que como mucho tendríamos que confiar que al ser la consola oficial de la marca, la experiencia debería de ser como mínimo la misma que tuve en PC utilizando el Microsoft Edge. Así que lamentablemente y a falta de probarlo, tendríamos que confiar y ponerle un hipotético 9 sobre 10. Ahora bien, la mejor experiencia de usuario sin duda alguna te la puedes llevar en un solo sitio, en este canal. Así que deja tu me gusta y suscríbete para más contenido como este.